Yo hasta que no sabe caminante no me pienso ir al footlap, lo siento mucho ¿Cómo sabe si es caminante? De verdad, la típica pregunta ¡Eeeh! ¡Vamos! ¡Sterling! Hostia, es que no tengo voz, es que no tengo voz Que no da tiempo a celebrarlo, que no da tiempo Que no da tiempo Me quedo sin voz Claro, como me salga Cristiano, me quedo sin voz definitivamente También os digo, Division Rivals a nosotros nos lo van a... ¡Caminante! ¿Quién es? ¡Sancho! Primer sobre, primer sobre después del drama EA Sports, me... Siempre, siempre que pierdas un partido EA Sports te lo da Me ha dado una ficha de footdrap y un caminante De hecho, hay veces que tú ves el caminante y está en todo el medio antes de que se abra el sobre ¡Caminante! ¿Quién es? El único caminante bueno es este El que sale de espaldas El que sale de espaldas, chicos Vale, pillamos racha Pillamos rachita ¡Vamooooooos! Jamie Bajamos el volumen Jamie Y la gente poniendo Mbappé, grande Messi Pudo ser peor Tenemos sobre Electro Prime ahora mismo ¡Sí! Increíble Increíble Los SBC Cómo rentan Cómo rentan Vaya mierda, parejo, ¿verdad? Cómo rentan, chicos Yo cumplo con lo que... Cumplo con lo que digo ¡Mínimo 83! ¡Es caminante! ¡Es caminante! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Hostia! Lo malo ahora Lo malo ahora es que vosotros Os entrará todo el ansia De hacer Los SBC Porque me están saliendo caminantes Y si no os toca Me vais a decir ¡Mario! ¡Vaya estafa! ¿Me estás incitando? Ponen en el chat ¡Comand! 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 ¡Doble caminante! Mi primer doble caminante del año Mi primer doble caminante del año Mi primer doble ¡Ah! Que está Diego Carlos también ¡Que está Diego Carlos! ¡Que está Diego Carlos! ¡Vamos! ¡Ay que cojo! Si ponía Sergio chicos Vaya spoiler Vaya spoiler Si ponía el nombre en la camiseta Si se veía el nombre en la camiseta En HD Normal que haya jugado algún partido Se ha tirado 23 horas en directo Yo no estaría 23 horas abriendo sobres solo ¡Vamos! ¡No! ¡Ay por favor! ¡Madris! ¡Qué susto! ¡Qué susto! He visto el fuego Como en el medio Y me ha asustado ¡Noveno caminante! ¡Qué susto! La liga portuguesa Está muy bien Porque no es muy cara Y os la podéis hacer al principio Todos Prácticamente todos Es una liga que no va a costar muy cara ¡Caminante! ¡Qué susto! Pues toma Fudra A ver en estos directos Me repito mucho Pero porque estáis preguntando Todo el rato lo mismo ¡Toma caminante! ¡Brasileño chicos! Alisson Brasileño Caminante brasileño ¡Qué susto! ¡Caminante! ¡Brasileño! 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 de número 13 como lo veis ahí está como lo veis